Bueno, amigas, amigos, aquí seguimos con una moneda de 25 centavos de Brasil. Ya veis, está Adovia con brillo de fábrica del 2020. Aquí da la sensación de que está como el cuño se reflejó aquí, sale como rayado por aquí. Y luego tiene aquí una sobrecarga de odoro, como si le saliera un acento aquí. Se verá bien ahí. Aquí le sale una sobrecarga, pareciendo una raya. Ya veis aquí, sale del canto y acaba en la O de deodoro. Una moneda todavía con el brillo de nueva, bueno, es nueva, es del 2020. 25 centavos del 2020 con sobrecarga. Que sale del canto a la O de deodoro. Bueno, ahí vos queda, ahí vos la dejo, amigos. Con esta ya me despido hasta mañana, no sin antes agradecer que veáis mis vídeos. Mandaros un abrazo y como siempre vos digo, a cuidarse, amigos. Un abrazo hasta mañana y a cuidarse, campeones. Muchas gracias. Gracias.